Amor, un regalo bajo en la obscuridad 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 Anochecer con mi entendida junto a ti Corazón, corazón, necesito amor Necesito sentir mi vida en mi cuerpo Corazón, corazón hacia otra vez En tu brazo y el cuerpo es verde Aunque hierva la noche por mis perros Corazón, corazón, necesito amor Amor, llévame a las estrellas, llévame Amor, un regalo bajo en la obscuridad 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 En tus brazos me puedo crecer, a que hierba la sangre por mi periódico, corazón, corazón, te bendigo amor, desde el ritmo de ti, y por mi cuerpo, corazón, corazón, hacia atrás de él, en tus brazos me puedo crecer. Necesito tenerte para mí. A darle las gracias a mi comunidad GLBT por el apoyo que obtuve en el concurso de Tengo Talento, Mucho Talento.